El Señor de los Anillos Esa tesitura, va contra lo luz y lo oscuro Porque creo que una dependen de otra Pero sí fui fan de las tres películas que hubo Nunca leí los libros, creo que ahorita me interesaría más leer los libros Ahorita que estoy muy interesada en escribir Pero también estoy muy interesada en ver cómo continúa esta historia Cómo es la secuela, no sé si es la secuela o la precuela de esta serie Estoy terrible, ¿tú sabes? No, pero es una historia, digamos, es una precuela ¿Es una precuela? Sí, 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 antes de todo lo que vimos en el hobby Sí, entonces es la precuela Pues también siempre es muy interesante ver Cómo agarran esta historia y cómo la desarrollan desde cómo inició Y luego ya cómo continúa y luego a lo mejor llegan a hacer una secuela Pero la verdad que es muy interesante, sobre todo que hayan agarrado esta sede Que es México, que todo el cast del Señor de los Unidos vaya a venir aquí Ojalá se enamoren de México y ojalá también las producciones americanas Se vengan más para acá a hacer más historias ¿Y el trabajo cómo estás? Cuéntanos Muy contenta, la verdad Tengo algo que es súper secreto Ok Pero te puedo decir que estoy cumpliendo un sueño O sea, estoy viviendo como un sueño hecho realidad Es una producción, o sea, de verdad creo que todo lo veo perfecto Estoy súper contenta con mi personaje, es un gran reto Los actores, el director Wow, o sea, de verdad estoy cumpliendo un sueño Así que espero que también, pues, se vuelva un sueño Y se vuelva un éxito para los demás ¿Mexicana o americana? Es mexicana Es mexicana Tú estabas hablando que es un proyecto grande Te calcome decirnos qué, pero entiendo perfecto que hay contratos y eso Sí, la verdad, sí, me calcome y me muero de ganas Pero sí, no podemos decir y sobre todo porque Pues hay un plan, una estrategia Y hay muchas apuestas por este gran proyecto Y sé que lo va a hacer De verdad que todos estamos poniendo todo de nosotros Y estoy segura de que lo va a hacer Qué padre Oye, pues felicidades por el proyecto Qué padre que ojalá pronto nos lo puedas compartir Pero bueno, pues al final siempre estás buscando este tipo de proyectos Eres muy selectiva, no agarras como cualquier cosa Siempre presentes ya sea una telenovela u otro proyecto Siempre estás como buscando qué personajes querer mostrar de la carrera de la venda Sí, la verdad que he tenido la suerte de poder elegir los personajes Creo que ahorita Y lo último que he hecho me siento muy orgullosa Desde el juego de las llaves Ahorita una serie que voy a estrenar para Star Plus Y con esto que realmente me llena el corazón Y que me tiene muy contenta Pues creo que es fundamental para el actor Empezar a elegir sus proyectos Para empezar a contar las historias que queremos decir Para empezar a crecer en donde queremos crecer Como actrices, como personas Y para irnos expandiendo Para no quedarnos solo en un confort Y para no quedarnos también estancados Así que pues también es tomar riesgos Porque la carrera como actor, como actriz Pues no es nada fácil Así que también rechazar cosas Pues es también De armas tomar Y de agarrarte Los ovarios Y decir, órale, está bien Voy a rechazar un proyecto para esperar el que yo siempre he soñado Y afortunadamente pues en mi caso llegó Y estoy muy contenta Y así que pues voy a dar de todo de mí Para que ese personaje brille Y entienda también el público y la gente Y yo también Porque existe y porque es Y porque va a ser lo que es Mucho excito Muchas gracias Hablaba con vos Nosotros le pedimos a su peli